Ella lo zumba, lo zumba, cuando esté la rumba, lo zumba, lo zumba, pa' que tú la veas bien Cuando ella baila que mi mundo hace el pago, tú y mi paz es que mi cuerpo no paga Esa estrella de la disco bailando, cuando sube, vuelando, zumba, zumba Si no da ni si no te da ni si no me lo o no, ¿Qué varias? Cuando ella baila que mi vida, si no te da ni si no te do que la vaga, si no te do que lou, no уч Lindsey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!